Floreros Champagne hechos con botellas de vidrio. Hermosos floreros para tu hogar o negocio. Piezas hechas a detalle para resaltar en donde las pongas o reposen. También servicio de corte y talleres presenciales online en México CDMX. Ayúdame a compartir este proyecto ecológico artesanal con familiares y amigos. Muchas gracias por compartir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.